Música Al realizar ejercicios donde el tronco está apoyado en alguna superficie y se movilizan las piernas hacia arriba y abajo, ambas a la vez o de forma alternativa o bien cruzándolas, estamos activando los flexores de cadera Música En estos ejercicios, la musculatura abdominal se activa de forma isométrica en un intento de fijar la pelvis aunque pongamos las manos debajo de esta sigue siendo un ejercicio menos específico para la musculatura abdominal y que genera más carga que otros ejercicios Música Esta forma de ejecutar el ejercicio es menos segura porque a pesar de que una persona sienta mayor intensidad de trabajo al movilizar tanto el tronco como las piernas la inversión lumbar que se produce magnifica las cargas y reduce la tolerancia de los tejidos Música En el ejercicio de elevación bilateral de las piernas en suspensión, hemos de tener muy en cuenta la extensibilidad de la musculatura esquiosural Se trata de un ejercicio que al final de la fase concéntrica coincide con un cierre del ángulo tronco muslos Música Esto supone que la musculatura esquiosural se va a tensar y si no hay suficiente flexibilidad para colocar las piernas en esa posición se va a producir una inversión de la zona lumbar aumentando las cargas en la misma Al realizar la elevación bilateral de piernas con rodillas flexionadas si subimos los muslos hasta una posición horizontal el ejercicio implica poco la musculatura abdominal Para ello es necesario llevar las rodillas más arriba de modo que se produzca un movimiento de retroversión pélvica Música Veremos algunas personas que realizan el ejercicio de esta forma lo que supone una realización incorrecta en cuanto al nivel de intensidad que debe generar De una forma u otra debemos tener en cuenta que aunque hagamos bien todos estos ejercicios van a implicar una inversión lumbar y por tanto un aumento de las cargas en esa zona de la columna vertebral Música Música Música